Ahí va a seguir, Pachito Adelante, no es de papel, las canciones que canta mi compadre En los labios peligrosos Mi compadre Arroyo Carlos No es de papel, canciones clásicas, canciones bonitas Suena de esa manera ¡Adelante! En el bachillerio del galletón Dejo tus fotos, tus prendas y todas Y hasta los diez de la mañana puedes Encontrarlos en el verde Pero a la orilla del pueblo Volto con los planes que tuvimos Que pensaste que siempre iba a tolerarte Lo siento, te equivocaste No, no, no es de calcón Mi corazón no es de papel Que no sabes que me pulso Si lo piso de las me va a sangrar Por mis anteas, por el dolor Y con coraje va a gritar mi inferior Basta con tus cuerpos salvajes Mujer, mi corazón no es de papel Que no sabes que me pulso Si no pisoteas me va a sangrar Por el desastreas con el dolor Y con coraje pasita en mi interior Basta con tus sueños salvajes Morrer, mi corazón no es de papel